Alicia, sortilegio de babia en el fondo del espejo Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro Alicia en su pensamiento, tirando del hilo de su entredor Alicia en su pensamiento, si minotauro me llama teseo Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado Alicia expulsada al país de las maravillas, para Alicia voy Que siempre todavía Alicia Viajando entre lunas, de charla con musarañas Alicia tejiendo las nubes, con tela que nunca se acaba Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado Alicia expulsada al país de las maravillas, para Alicia hoy Siempre todavía Alicia expulsada al país de las maravillas, Alicia expulsada al país de las maravillas Alicia expulsada al país de las maravillas Muchas gracias.